muy buenas a todos como están bienvenidos nuevamente al canal hicimos una entrenamiento super entrenamiento de dinero casi los tenemos al máximo en donde la gran surprise es que lo dejamos con 96 de potencia de tiro nunca he probado esto pero creo que va por ahí el asunto del indomino de shark hoy este metica que un real bueno ojo no sabemos lo que podemos hacer con ese dinero de 80 y 96 de potencia de tiro vamos a ver pues vamos a ver que igual eso le sube la velocidad igual era porque yo me sentía que dinero era muy lento pero al final me está gustando así como está quedando ya sea cual sea el resultado el partido pinta bonito 80 finalización 97 ya mira a ver qué le tengo que dar tiene nada al buena ojo tiene nada al buena eso quiere decir que tendremos que colocar a alguien pesadito pero el lukaku vino mal ya entonces contrata que rap a eso no visita somos local no somos local ya entonces debe ser así algo si no 90 y acá quedan 89 que raro igual eso ah bueno ah le quiero enseñar no con el bueno si está bien con romario sé que para este partido sí para este partido sí a ver algo más por ahí no creo que no sería más tirarlo a banda como va claro para que reciba un poco el juego quiero ver la verdad quiero probar nunca he jugado con alguien que tenga 96 de potencia de tiro creo que eso es como una especie de rashford pero no leyenda y lo cual me recuerda que si hubiese fichado a rashford quizás hubiese estado encontrando una monstruosidad y no lo hice un día haber fichado a rashford no lo hice porque dije chuta para sacarlo mira si hubiese sido 42 niveles lo sacaba pero pero ahora que lo estoy viendo bien ese rashford parece que era más interesante lo que yo pensaba lo malo es que tienen esta vez helado así que me va a costar un kilo que dinero tenga espacio increíble increíble o sea digo increíble porque casi casi me la roba robamos espera bien dinero no no era ahí era devolverla ya bien cuidado que la tengo complicada porque aparte tiene a balbuena fuera de tener buen equipo tiene a balbuena así que va a ser un rival bastante complicado por eso porque son son buenas generalmente son son de t que se mete atrás y solo hace eso espera el triangulazo esa es su forma de juego ojo no lo estoy criticando por el estilo más que más yo también estoy usando a balbuena aunque yo suelo colocar a veces posición con ataque rápido no suelo usarlo solamente con ataque largo pero necesito llegar al área estoy bien estoy muy muy conservador tiene no se está yendo mucho la banda si si no me está gustando eso que se centralice más a ver como lo podemos hacer para que este loco no el otro que se me ocurre es hacer esto claro como romario igual no se va tanto la banda porque hombre daria entonces más que nada para mantenerlos juntos igual se fue a la banda y no no ya no sé que esto puede ser un poco troll porque claro dinero no tiene nada de drible nada de velocidad ya bien ya bien cuando quiero rechazar a rápido más esa hueá bueno claro no era gol lo vi de antes si partido complicado pero bueno que se le va a poder hacer a ver si son los partidos en primera edición no tengo que poner extremo en este bar tío no lo voy a hacer cuándo hay el cambio con poner el cambio este cambió ahora esto hijo sí Ya Partido complicadito Ya Más que nada por su marahona Que ese marahona me Me bebea A ver, ¿qué podemos hacer? Tiene Mbappé Mira, ha tirado puros triangulazos con Pelin, Hann y Messi Y así vamos a hacer esto Vamos a retroceder a Dineno Para atrás A Messi igual Claro Y yo creo que voy a sacar a Pirlo Era Gante No, no, no ¡Muchas gracias! Está muy complicado jugarlo a este loco, man. Es que tiene equipazo, man. También, eso es cierto, man. Aparte que fue a bien tiene equipazo, man. Al Neste especialmente, man. No alcanzo. Lukaku me vino mal. Bien. No me hizo el supercancel. Me está hijo de trolleando, Konami, man. Dame el supercancel, por favor. Voy a poner en four. Casemiro me ha estado en todas La única cosa que puedo esperar es que Claro, alguna oportunidad por ahí Sacar un empate No puedo esperar más a este repartidor Falta voz No, es que es muy difícil entrarle así Y eso que le Le metí a harta gente Ya No, imposible No le voy a entrar así Que para este rival había que Poblarle medio campo Y literalmente no tener ni siquiera delantera Sí Ya Vamos a sacar a Dineno Colocar a un solo Medio campista De hecho vamos a colocar De Bruin Eso De Bruin Y Vamos a cambiar a Courtois también Solamente A Romario para perseguir la gloria Porque no, es que está muy metido atrás Tengo que hacerlo Sacar el Que saque su defensa Con puro toque No queda otra Él no tiene Ese fue mi error De haber jugado con menos delantero Igualmente cuando pasa eso Los rivales Después de un rato No meten gol Se desesperan Empiezan a A tirar la defensa para arriba Y ahí cagan Pero ves Hay que esperar a hacer eso Ahora la tengo muy complicada Saca acá Porque no está jugando bien Y también por esa razón Para que no haya problemas de cansancio Y esas cosas Uy Increíble No salió Casi me lo cago Casi Su defensa está En modo de lujo Bueno Por lo menos ya se me quedó elección En caso de No De gagando No le alcanza ¿Ves? Ah Los rebotes Los rebotes Los rebotes Siempre me trolean El cambio fue correcto El problema es que lo hice muy tarde Creo que también que no Ya Los socios rebotes Oye pero ¿Qué onda man? Ahora el pase ahí Pero bueno Falta ¿no? Pero no la cobro Increíble Bueno Si tenemos una derrota fea No importa Cuando son rivales buenos No importa perder Si el problema sucede Cuando Konami te trollea Con rivales de séptima división Como pasó en el partido anterior ¿Se acuerdan? De ese partido que jugamos Eso no Increíble Increíble No puedo entrarle Vamos Es que lo merecíamos Bueno Ahí está Bien Bien Romario Lo merecíamos No Ya era demasiado Bueno Increíble Increíble Me dejó 5 puntos Me dejó 5 puntos Son rivales de esos Que complican Me dejó 5 puntos Ojo A ver vamos a ver Claro Un rival de top 200 ¿Viste? Así que No Complicadito el rival Así que Sacamos Un empate Bastante Notable Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Cualquier cosa me escriben Y nos estamos viendo Cuídense Adiós Adiós